¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami9994 Hoy vamos a jugar un partido de Champions contra el Barça de Kige, este turco de Estambul Así que, bueno, vamos a avanzar Luego tenemos un partido contra el Celta, fuera de casa en Liga El Celta siempre en su campo es complicado, es duro Y bueno, vamos a ver cómo se nos da, ¿no? Voy a avanzar para los dos partidos que jugamos fuera y vamos para allá Bueno, ha perdido el Barça contra el Atlético de Madrid 0-2 Así que, bueno, eso es un resultado importante porque la Liga, bueno, parece que va otra vez a esta dirección, ¿no? Estos cuatro equipos, la Liga se va a decidir entre estos cuatro ahora, después lo que vamos a ver Hoy estamos en el partido de Champions, vamos a jugar con Ramiro, Dodo, Eric García, paulista, descansa de Son Álvarez Gaya vuelve al partido, Damsgaard va a jugar porque Gerdes está, bueno, lo está jugando todo, ¿no? Prefiero que descanse un poquito Gerdes Rotamos un poquito, pero con una acción siempre fuerte, la verdad Aquí lo veis, ellos suenen así No conozco a nadie, sinceramente no conozco a nadie Pero habrá que tener cuidado con ellos porque, bueno, porque están en Champions Es por algo y campo turco, campo duro, la verdad Campo turco, campo duro Y bueno, si ganamos tenemos nueve puntos, así que estaría muy bien, la verdad Y conseguir esta victoria contra el rival más flojo, pero en su campo Aquí el Valencia siempre pechea en Champions Y vamos para allá, vamos a ver si podemos ganar contra el Basquiporto, como se diga Un equipo de Estambul La tiene que jugar a minuto dos Gaya la centra, aunque la pone Soler, bueno, la centra sacó de banda Yángel Herrera, ahí la tiene el venezolano Yángel, tocándolo para Dodo, Dodo Buen disparo de Dodo, bien acabado La para Mert, el portero Cinco de partido, parece que hay córner La va a poner Kanjin, la pone Kanjin No puede rematar ahí, Soler, creo que Doto rematar García para Kanjin, se equivoca el coreano Cuidado, bien ahí Dodo, paulista, Dodo Soler, tocando para Kanjin Kanjin metando el palo para Maxi Maxi, no, perdona Ya lo he visto cuando tiraba Cuando avanzaba la pelota Ya se veía gol Gol de Maxi Gómez Que no jugó el partido del día contra Dodo Y por cansancio Muy buen pase de Kanjin Kanjin, por si inventa un pase extraordinario Para que Maxi, pues, haga Una definición espectacular 0-1 en el marcador Muy bien Jugar Valencia, tiene Kanjin Kanjin con la pelota Tiene galones Balón de Dansgar Le puede pegar, pégale, pégale Que pégale, que jugada Qué gol, qué gol, qué gol de Mikel Dansgar Que mira Mira Para que, ya no titular Pero a menos que entre las convocatorias ¿No? Porque, pues, muy bien Kanjin pidiendo galones Minuto 6 de partido Y Dansgar se inventa Este gol Que el porto podría haber hecho más El primer palo Pero en mi marca Michael Dansgar Y 0-2, señores Espectacular La coge Ifrán Buscando el basquetbol Una jugada Visca Jugando, jugando, jugando Buena apertura ahí por esa banda Cuidado, cuidado, cuidado La despejan Desde que no hay nada Sigue la jugada A ver si podemos recuperar No, la jugada va a ser para ellos El del Costa La primera ocasión para ellos Se va afuera Saque de puerta Ramiro Toca para Dodo Dodo para Kanjin Kanjin Lee ahí Sigue Kanjin, sigue Kanjin Sigue, sigue, sigue Muy bien Kanjin Lee A ver si la puede tocar Para Dankar Ahí está para Herrera Herrera para Gallas Subiendo la subida Bien para Soler de nuevo Están un poco encerrados ellos Y destruye muy bien La Herrera para Dodo Sigue Dodo Soler Dodo Maxi Al larguero Maxi al larguero Sigue la jugada Dansgar le puede pegar Gol, 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 gol El tercero Y el segundo para Mikel Dansgar Que estáis jugando muy bien Aprovechando la oportunidad Le dio al larguero Ha marcado el City Me sale ahora Voto no, porque está la cámara Marca el City Al Basilea Pero Dansgar Marca el 0-3 Ojo cuidado Con el chaval Que está diciendo Aquí estoy yo Ponme de titular O al menos en la animación titular En la animación titular No No puede ser No puede ser Posible decir en la isla No puede ser Pobre chaval Con lo bien que estaba jugando Pues voy a poner a Ferran Torres por la izquierda Voy a poner a Ferran Torres por la izquierda No sé que Bueno Voy a poner a Es que ¿Por qué me sale así ahora tío? Así No sé por qué me sale así No sé cómo se cambia esto ahora Bueno da igual Pues entra Ferran Torres por Mikel Dansgar Que había marcado goles Y podía hacer un hat-trick Y estaba jugando muy bien el chaval Qué pena tío Qué pena de lesión O sea que de banda Dodo Ferran la gana Soler Maxi Ferran Ferran Pégale Y gol Gol, 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 gol Pensaba que le pegaba Ferran Pero la pasa para Arcadius Millic Esto es un 0-4 Esto es un baño espectacular De Valencia Jugando muy bien al fútbol De momento ahora mismo en la partida Estamos siendo dioses del fútbol Mira, mira, mira Cómo juegan Este equipo de manual Y Arcadius Millic Otro gol Para ponerme las cosas más complicadas Para ver que juegue arriba Cuidado, cuidado Acación buena Remiro El básquet Por una jugada de peligro Con algún rebotillo Pero aparece nuestro portero Ale Remiro 0-4 Sigue el marcador Soler La gana La coge El Maxi Sport Cuidado, eh Blink El partido está más acabado Que otra cosa Pero bueno Han tenido alguna ocasión Que nos ha hecho daño Bien Ferran Ahí ganándola Maxi Tocando para Soler Estalón para Maxi Maxi Qué rápido en el juego Maxi, Maxi Puede marcar Gol, 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 gol 0-5 0-5 Baño espectacular En la primera parte Y esto puede acabar En goleada histórica Si sigue así, eh Muy bien ahí Maxi tocando Soler La defensa del básquet Sport O como se diga No sé si es el básquet Sport Pero bueno El equipo este de Estambul Muy floja Y Maxi Pues muy fácil Muy fácil todo La verdad El portero también No hace nada 0-5 Pues descanso Vamos ganando 0-5 Voy a poner que Pues nada Que estoy muy contento Con vuestra atención Que voy a decir Y para adelante Seguramente a cambio Luego A lo mejor No sé Kandil Lila No sé Cambiaré A lo mejor Y Ángel Herrera Seguramente Soler lo cambie Por tema de cansancia A lo mejor Un poquito Y poco más Corner a favor Del básquet Sport Colgar Vizca Aunque la gana El Valencia Y a la contra Milik Para Maxi Maxi Pasa la Milik Pasa la Milik ¿Qué? Si sigue Ferran Se sacaría Pita penalti O algo Que la coge Alcadius Milik Kanjin Para donde Y Ángel Herrera Milik Maxi Maxi Dentro de área Ferran Gol Gol El sexto Del Valencia Minuto 50 Esto está siendo Un baño Espectacular Ferran Torres Marca el sexto Madre mía Que baño En Champions Esto es increíble Dando Una imagen al mundo De lo que está haciendo Este equipo Ferran lo pilla ahí Y no perdona 0-6 Sigue el partido El del Costa La gana Valencia Ramiro Llegándola para Para Eric García Roca Paulista Buscando el largo A nadie Se equivoca Paulista Ahí Cuidao Cuidao Con Camada Y Fran El del Costa Cuidado Cuidado Y Fran De nuevo Gasal Visca 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 Nada Cuidado Ramiro Madre mía Tiene una parada De Ramiro Por ahí Y se han confiado Mucho La verdad Pues se va a acabar El partido Vamos a ganar 0-6 En un partidazo De Champions Espectacular Como está jugando Este equipo No Vestuario Muy contentos Chavales Y vamos a rezar Para que Mikel Danskar La lesión No sea nada Que Tengo cuatro semanas Tengo cuatro semanas Mikel Danskar Cuando está Mucho Muy bueno Cuando está Bueno estaba muy bien Que estaba muy bien Pobrecillo Joder Me da pena Ferran Torres Seis o dos semanas También tocado Venimos de Turquía Con lesiones Pues vamos a salir así Contra el Cesta De Vigo Partido de Vigo Que siempre nos va a costar En Galahidos Siempre cuesta Ramiro Todo Eric García Exxon Álvarez Gaya Guedes Tonali Sorel Musa Maxi Gómez Vallejo Me falta aquí Ferran Está lesionado Y Milicio Va un día Lesionado también Se lesionó dos días En entrenamiento Así que juega Vallejo Juega Vallejo En este partido Este es el que No tiene ritmo Competitivo Pero bueno Es que no puedo poner A otro tampoco Ferran está lesionado Y no me voy a jugar Con Milicio A que se lesione Está delantero avanzado ¿No? Sí Así que bueno Para adelante No queda otra Pues así Salen ellos Cuida con Santi Mina Harry Wilson Ahí Bueno No han cambiado mucho Que el año pasado Creo que es lo mismo Creo que es lo mismo Casi A lo mejor A lo mejor Algún central Pero creo que es lo mismo Y no todo Bueno Pues ya lo veis Ahí con Vallejo Arriba A ver como se da Manu Vallejo Que siempre que entra Lo hace bien Lo que pasa es que No tiene ritmo competitivo Pero bueno Estamos primeros En Madrid Hay segundo Los mismos puntos En que hay que ganar Hay que ganar señores Y vamos para allá Que bien Musa la pone Maxi fuera Segundo 20 Y el equipo Ha salido ya a morder Va a ver saque de esquina La va a poner Soler Soler la pone No puede rematar nadie Coge el rebote Musa Musa con la pelota Tiene Junus Sigue Junus Se equivoca Va entre Olaza Denis Suárez Olaza Tocando el Celta De atrás Venga va a presionarle Bien ahí recuperando Tonali ahora Bien Tonali bien colocado Muy inteligente Italiano Guedes Buena pelota Vallejo Que ha pasado ahí Que ha pasado ahí Tío Hostia Tiene el Celta Brian Mendez Que sabe jugar Esta gente sabe jugar Tiene mucha inteligencia Y sabe Sabe lo que juega Beltrán Tiene Frank Beltrán Tocando para Okai Santivina Denis Suárez Cuida con Santivina Que siempre nos marca Brian Mendez Frank Beltrán La coja Amartey Llega La va a poner No la toca para Frank Beltrán Este si que la va a poner de nuevo Harry Wilson Brian Mendez Fuera Madre mía Falta La pone Soler No puede rematar nadie No la contra no La contra no Van Beltrán Bien Musa Bien Yunus Musa Joder Bien Yunus Musa Tonali Venga Si voy a subir Sub el italiano Tocándola para Soler Celta ahora Bien defendiendo Está defendiendo bien Dónde va Llega Musa Si llega justo Toca para Soler No se equivoca Y cuidado Okai Bryce Méndez Araujo A ver si la podemos recuperar No la podemos recuperar Cuidado Denis Suárez Tocando para Fan Beltrán Suena el Celta Bien Gonzalo Venga esa recuperación Gonzalo Toca Toca Maxi Maxi solo Al palo Maxi perdona Contra su equipo El gol Que era el 0-1 Minuto 30 de partida Tiene Gonzalo Buscando a Tonali Valencia ha tenido dos claras Pero aún no ha podido marcar Gonzalo Que des Ojo cuidado Ojo cuidado Que puede pitar penalti Si va Gonzalo Es pitable La verdad que es pitable Y Valvar Valvar Dice que es penalti Lo pone ahí abajo Dice que es penalti Penalti a favor del Valencia Creo que va Maxi ¿No? Si va Maxi Gómez Le va a pegar el penalti Gol, 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 gol De Maxi De penalti 12 goles En esta temporada Décimo Décimo segundo Gol de la temporada De Maxi Muy bien ahí el uruguayo Muy bien lanzado el penalti Eso es imparable 0-1 Vamos señores Vamos 34 de partido Ramiro Jogando Praga ya Balón de Gonzalo Que des Ahí tiene el portugués Que ha provocado el penalti Y ya está Está haciéndolo bien Que bien Manu Vallejo Gol, 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 gol De Manu Vallejo Siempre que entra Siempre marca 100 goles En la carrera De Manu Vallejo Muy bien El gaditano ¿Cómo juega, eh? ¿Cómo juega el Valencia? ¿Cómo juega? Es que juega muy bonito, eh? Juega muy bonito Este partido que de momento pensaba que estaría costando más Pues mira, el pase de Maxi Espectacular Y Vallejo Que no perdona Es que vale Vallejo Es muy buen delantero en el juego Tiene la pelota Hansen el portero Buscando el largo A Brian Mende La gana Eric García Tocando Guedes Soler Buen pase para Vallejo Vallejo A punto de llegar No le pega a Vallejo Bien acabado Bien acabado Vallejo Retiene el balón Hansen Que la sigue buscando el largo Bien Eric García Guedes Buscando a Vallejo Ojo, cuidado Vallejo Vallejo, Vallejo Que para dónde Hansen Otro para dónde Hansen Están matando a la defensa Con estos pases Y Vallejo Que rápido Se lo está comiendo la defensa Cuidado con Amartey Tocando para Fran Beltrán Este para Brian Mende Recuerden a Soler Muy bien Maxi Maxi Sigue Maxi Tiene que abrir para Musa Musa estadounidense Dentro del área Junus Musa La pone Maxi Fuera La ha tenido el uruguayo Clarísima esta 1.40 Gallá Se equivoca La coge Denis Suárez Denis Suárez para Okai Okai con la pelota Recupera Soler No estuvo a punto de recuperar Soler La coge Denis Suárez Suárez con la pelota Sigue Suárez Buscando a Olasa Olasa Bien Musa A punto de recuperar Musa Y son balas Acordaros que son balas Recuperan Y se van para arriba Tiene Harry Wilson Harry Wilson con la pelota Le pega Nada Ahí está Le Ramiro Va en la primera parte Acaba la primera parte 0-2 Vale los goles de Maxi Gómez Y Manu Vallejo De momento Voy a poner Que estoy contento con vuestra ocasión Es que la verdad Estoy muy contento Y vamos a salir a la segunda parte A ver si podemos Finiquitar el partido Y ganar Pues en un campo Siempre complicado Un balaido Siempre nos cuesta El Celta Siempre nos ha costado Es un rival que Que es duro La verdad Es duro Y juega bien Juega bien Tiene jugadores de mucha calidad Y arriba Vamos a hacer un cambio Va a entrar Gabriel Sapa Por Dodo Que le van a acordar Los que vienen un poco de lesión Y lo está jugando todo Así que entra Gabriel Sapa Que lo está haciendo bastante bien En los partidos que ha entrado Gaya Tocando para Maxi Minuto 66 Tonali Buena apertura para Guedes Guedes dentro del área Guedes Vallejo Se pone en medio la defensa Y otro cambio Típico cambio Marroca por Soler Soler reventado Así que entra Marroca Al tercero Último cambio Jesús Vázquez por Gaya Que también está reventado Aunque Guedes Y Juno Muse también Pero va a entrar El canterano Unos minutillos Al campo Del Celta Que parece que el partido Está acabado Porque no hay jugadas Un minuto ya 92 Última jugada Cuidado Uy a punto de ganar la Maxi La segunda parte aburrida Pero bueno Mejor Porque así Es que Partido Bastante sencillo En la segunda parte Pensaba que el Celta Apretearía Pero no La verdad que no Todo muy cómodo Y vamos a ganar El partido Vamos a ganar el partido Contra el Celta Y de momento estamos Ganando todo Lo que es ganando todo Pues ganando todo Y cuidado Que puede haber Tener la última El Celta Luis Carlos Cuidado Bien Ramiro Parándola Muy bien Muy bien Ramiro Muy bien Que porterazo Es Ramiro Que porterazo Es Ramiro Desde el fichaje Vamos De todo Y va a acabar No Maxi Se la lleva Piteo final Ganamos 0-2 En campo del Celta Siempre campo complicado Voy a poner que Estoy muy contento Brazos en la cadera mismo Y todos contentos El ambiente es increíble Los resultados son increíbles Y ganamos 0-2 Si escucháis puertas O sea que están aquí los vecinos Yo que sé que están haciendo Y bueno Los siguientes partidos Contra Bessi Fuera Y en las realces de Ancanja Dos partidos Matélicas Que ponemos el siguiente vídeo Y seguimos avanzando Ya llevamos 10 partidos de liga Y hasta temporada Vamos avanzando ya Un poco más Porque parece que no Pero tengo que ir avanzando Y muy contento Muy contento con el equipo Creo que ahora mismo Somos Vamos Increíbles Y había pensado en renovar a Soler Porque lo quiere el Barça Pero la había renovado hace poco No a Soler Es que 2027 Si es que la había renovado hace poco Así que no creo que la renueve otra vez Porque si la renueve hace poco No hace falta Es que No sé dónde mirar A ver Estadísticas No puedo mirarlo Estadísticas de carrera Puedo mirar cuando renovó No Es que no sé cuándo renovó Lo renové este verano No a Soler Puede ser Creo que sí Creo que lo renové Este verano Creo que sí No sé A ver Información de si lo puedo mirar Aquí Financias de contrato Comienzo 10 del 8 del 2022 10 del 8 Eh No Lo renové El año pasado Pues vamos a intentar renovarlo Porque lo quiere el Barça Y me asusta la verdad Juego importante Juego de estrella Te voy a dar a jugar de estrella Es que te voy a dar a jugar de estrella Tío Lo malo es el sueldo que va a cobrar ¿No? Esto es lo malo del sueldo Bájate un poco Y te voy a poner una cláusula Bueno Tampoco nos vamos a hacer paz Porque Si no te va a pedir mucho sueldo Vamos a ponerle Yo que sé 200 millones 200 billones Ahí Que lo quiera Que pague los 200 millones Lo blindamos a tope 812 Que me piden mucho sueldo Tío Pone 737 Vale Venga 737 Subimos Creo que 100.000 más el sueldo al mes Al final Soler va a cobrar Unos 8 o 7 millones al año Pero bueno Es que es muy importante Ese jugador estrella Y lo renovamos Por 200 de cláusula Porque están interesados El Barça Y el Tottenham Y no creo que se me vaya La verdad Así que Renovamos Y punto Muchas gracias por verme Dale like Suscribiros Para más Estamos a tope Tenemos un equipazo Y queremos seguir soñando Por todo La verdad Un abrazo muy fuerte Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao amigos